Y en el despacho de la Gobernación de Caquetá se reunieron los alcaldes de la Montañita, Curillo, San Vicente del Caguán y Solano, con el fin de analizar con las autoridades la situación de orden público que se registra en estos territorios. Desde el despacho de la Gobernación de Caquetá de manera presencial se realizó un Consejo de Seguridad Extraordinario ampliado, siendo convocado desde la Secretaría de Gobierno Departamental a la institucionalidad que tiene asiento en este Consejo y precedido por el Gobernador Arnulfo Gasca. Tuvimos un Consejo Extraordinario de Seguridad ampliado con los alcaldes de los municipios de la Montañita, Curillo, San Vicente del Caguán y Solano, donde estuvimos analizando de manera conjunta con la misión de verificación, la Defensoría del Pueblo y la MAP, OEA, la situación de orden público que se presenta en el departamento del Caquetá, especialmente en la zona rural del municipio de la Montañita, en la zona rural del municipio de Solano, así como también las últimas recepciones de desplazamientos que hemos recibido por parte del municipio de Curillo, desde Puerto Guzmán, Putumayo, donde tenemos que manifestarle a todos los caqueteños que tenemos una situación de orden público compleja. Y que en las conclusiones de la presente reunión vamos a escalar esta información que se presentó ante el Consejo de Seguridad del Departamento, ante el señor Ministro de Defensa, doctor Diego Molano Aponte, con el objetivo de que se realice un Consejo de Seguridad de la región, involucrando también a los gobernadores del Putumayo, Meta, Guaviare y Cauca, con el objetivo de que tengamos entre los cuatro entes territoriales mencionados una articulación para trabajar frente a los hechos que se están presentando, especialmente en la zona rural del municipio de la Montañita y los receptores que estamos teniendo en Solano, Curillo y San José del Fragua, también como San Vicente del Caguá, por parte de Macarena Meta y Guaviare. Nosotros, desde la gobernación del departamento, estamos articulando estos esfuerzos con nuestra fuerza pública, con el total apoyo y respaldo del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, de la Fuerza Aérea y la Armada Nacional en la zona del río Caguán y del río Caquetá. Estamos a espera de que el señor ministro de Defensa nos dé el visto bueno para la realización de esta reunión y articularla con algunas otras que tendemos esta semana, con presencia del viceministro Baena en el municipio de Florencia, desde donde vamos a analizar otras situaciones que se presentan en el departamento del Caquetá. Asimismo, se mantienen activados los planes de recompensa para quien brinde información que conduzca a la captura en el programa de los más buscados en el departamento del Caquetá, situación que preocupa a todos, ya que cobra vidas en los municipios de La Montañita y Solano, como lo mencionaron los burgomaestres de estos municipios.